Gracias que nos sigue acompañando, ocho de la mañana con catorce minutos, ocho con catorce, y bueno, también en Oaxaca mañana va a ocurrir otro evento, y este tiene que ver con el informe de actividades legislativas de Benjamín Robles Montoña, senador de la república por el PRD, y bueno, hoy tenemos en la línea a Benjamín Robles para platicar sobre eso. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarte, gracias por la oportunidad de comunicarme también con todo tu amplio auditorio. Bueno, pues mañana es tu tercer informe, ¿verdad Benjamín? Así es, voy a rendir mi tercer informe, y aprovecho, si me lo permites, para extender una muy cordial invitación a todas mis amigas y amigos de Tuxtepeg, y de toda la cuenca, hasta donde llega esta señal, Valle Nacional, Ojitlán, Loma Bonita, a todos los lugares para invitarlos a que me hagan el honor de acompañarme. Son tres años de intenso trabajo en el Senado de la República, hemos logrado en tres años ser reconocidos como el más productivo senador de este país, hemos realizado gestiones a lo largo y ancho del territorio de nuestro estado, llevando electrificación donde no había luz, agua donde no había agua, pavimentaciones, entregando viviendas a quien no tenía un patrimonio, que le darle a sus seres queridos. Hemos logrado llevar ciencia y tecnología a más de 100.000 niñas y niños de nuestro estado, que era importante darles ese empujón para que sepan que lo pueden lograr todo en la vida. Hemos atendido con jornadas de salud bucal a muchísimas personas que no tenían dinero para poderse atender de la salud bucal, hemos entregado anteojos, hemos hecho muchas cosas, y de eso vamos a hablar el próximo sábado a las 11 de la mañana, en la calle de Derechos Humanos, a un costado del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, allá donde juegan los guerreros de Oaxaca, ahí vamos a estar recibiendo a las amigas y amigos que me van a acompañar a rendir también, porque va a ser también un informe que van a rendir los ciudadanos como testimonio de lo que ha hecho Benjamín Robles en este año y en los pasados tres años, porque haremos un balance de tres años de trabajo. Benjamín, pues sin duda son momentos importantes, también están haciendo entrega de lentes en la costa, ¿verdad? Sí, es parte de nuestras actividades, tú sabes que realizamos giras permanentemente, yo el lunes me toca estar en Pinoteta, vamos a hacer una entrega masiva de anteojos, hace ya varias semanas estuvimos ahí con nuestras jornadas de salud visual también, y vamos a entregar más de mil anteojos que empresarios con mucha generosidad entregan, apoyan a asociaciones civiles y me han pedido que yo colabore con la logística diciendo dónde está la gente que necesita ese apoyo y es parte, es parte de lo que muchas veces también tú, Santiago, me has dado a dar cuenta e informarle a nuestra gente, porque la rendición de cuentas, si bien la voy a hacer en un evento importante de balance de tres años, la rendición de cuentas lo hacemos pues permanentemente, entonces me va a dar mucho gusto, amigo querido, que me hagan favor de aceptar la invitación ustedes y que nos están viendo y oyendo ahí en sus casas, para que puedan estar con su amigo Benjamín Robles en este tercer informe de actividades como senador de la República. Benjamín, y no te lo puedo dejar de preguntar, después de este informe, ¿qué sigue? Porque pues estamos en los tiempos de definición en Oaxaca. Vamos a tomar nuestra definición, vamos a esperar a la primera semana, segunda semana de enero, y en esta segunda semana de enero, habremos de tomar una determinación de las rutas políticas para seguir apoyando a nuestro Estado, que es algo que he demostrado en los hechos, no en discurso, demostramos en los hechos que estamos haciendo algo por nuestra gente, así es que, te doy la primicia, mi querido amigo, aguántenme los primeros días de enero, para que sepan ustedes lo que va a ser su amigo Benjamín Robles de cara al proceso electoral del 2016. Te veremos en la boleta. Eso no lo tengas, no lo dudes. Muy bien, pues Benjamín Robles, mañana estaremos muy atentos a este tercer informe de actividades legislativas, vamos a estar, vamos a estar atentos a lo que ocurre, y por supuesto para comentarlo, pues a partir del próximo lunes. ¿Algo más Benjamín? Pues mandarles un saludo con mucho cariño, respeto a todas y a todos los que nos están viendo en sus casas, decirles que seguimos trabajando muy duro, y que ojalá, ojalá pueda yo tener la oportunidad de informarles eso que estamos haciendo, siempre pensando en Oaxaca. Muchísimas gracias, muy buenos días, y nos vemos el sábado a las 11 de la mañana en nuestra ciudad capital, Oaxaca, para que sean testigos del informe de actividades de Benjamín Robles Montoya. Gracias, Benjamín Robles, buenos días. Buenos días. Benjamín Robles Montoya, senador de la República. No lo dudes, dijo. No lo dudes, ahí está la nota. No lo dudes. Voy a estar. Voy a estar en la boleta, y en diciembre, en enero, dijo. No se sabe por qué partido. Tomaré la decisión. ¿No? No se sabe por qué partido. Ahí está. Hoy dijo algo interesante. No. Sin duda. Dijo ahorita algo interesante. Un candidato ciudadano, pues, difícil. Vamos a ver si el PRD termina de abrir las puertas o no. ¿No? Este, vamos a hacer quizá una dirigencia del PRD. A lo mejor simulan, simulan ahí, este, una competencia interna. Por eso. Vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que pasa. Pero hoy Benjamín dijo, ahí voy a estar.